Seres fue un hito, fue un salto cualitativo, en aquel momento integramos toda una serie de trabajos que veníamos haciendo ya desde hace algún tiempo, desde los 90 más o menos, por distintas vías, distintos instrumentos y realmente Seres supuso un momento de integración, un momento de lanzamiento hacia adelante de esta idea. El foco en la actividad de la Fundación Seres siempre ha sido en lo social, no por desprecio a lo medioambiental o lo de buen gobierno, que también es muy importante dentro del entorno de la responsabilidad social corporativa, pero siempre el foco ha sido en lo social. Y lo social en términos de, de alguna forma, la empresa esté colaborando, compartiendo valor con la sociedad, especialmente la parte de la sociedad que tiene más problemática social o tiene más riesgos de exclusión. Este concepto de impacto social está hoy metido en el ADN de las empresas, ya no es un tema tanto de obligación, sino un tema de oportunidad y yo creo que está asumido como concepto que tiene que ver incluso con la legitimidad de ser empresa. En cualquier caso, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a la Fundación Seres, un décimo aniversario merece ser celebrado y sobre todo con el orgullo de que lo que queda por venir es todavía más importante.